¿Cómo vean los pavos? ¿Y el árbol? ¿Qué hago? ¿El pavos? ¿El pavos? ¿Cómo vemos? ¿Eso? ¿Señor? ¿Eso está bien? ¿Me pasa bien? ¿Te metí algo a tener hombres? Hombreros trabajando en toda la casa pero no se preocupen si hay una persona que tiene una casa igualita a esta No, no, no. No, no, no.